¿Estás y autónomo? Dime, estoy a 350 metros Vale, vale, aquí le espero En cuanto esté dentro organizando las salas Te aviso para que vaya viniendo Vale, voy ya para allá Espérate porque todavía no he entrado Y no sé Espérate un segundo y ahora te aviso Vale, me ha hecho el taxi que ahora viene Ah, ¿autónomo? Sí Hostia A ver si viene ¿Y qué hija que me cuenta? ¿De qué te cuento? ¿Y los rockbiles como los lleva? Ay, bien, bien ¿Qué denuncia con la policía? Pues puedes, ¿eh? Durmiendo A ver si viene ya el taxi, coño Pues puede ser que me denuncia Parece que le cuesta el taxi Si venís, macho Sí, sí ¿Quieres que lo llame yo? Ahí está ¿Dónde? No lo veo Ah, sí Espérate, quítate copilla Ponte el cinturón, hijo Sí, siempre Dime No, nada Madre mía, vamos a ver Si esto sale ya Ay, la tengo ganada, tío Pero se lo tienes que llegar a creer Se lo tienes que llegar a creer Yo, yo, yo me paro el taxi Depende de ella Si no se lo cree Le voy a tener que hacer un pk, ¿eh? Le voy a tener que hacer pk Como no se lo crea Porque ya no va a confiar en mí Y lo de la droga Así que lo voy a tener que hacer pk Me paro con una mano Me paro que yo lo vi Yo, yo, yo le voy a tener Sí Ay Dime No, nada Estoy nerviosa Y yo también Me va a la pincha Yo es más Para el resultado Ya te estoy diciendo Yo que soy tu padre Uff Esto no hay que ver, ¿no? Sí, bueno No nos parecemos mucho, ¿eh? Hombre, nos parecemos En el blanco de los ojos Algo, ¿eh? Algo, algo Y esta tarde Estás de preparada, ¿eh? Sí, sí, sí ¿Qué hace? Nada Se llevaba a esa persona ¿Qué te parece esta zona? ¿Te lo tenéis por aquí? Pues... No, yo quiero vivir en el norte Es zona rica, esto Ya, pero yo quiero vivir en el norte Imagínate si tiene dinero O no esta persona Ya, ya Cuando tiene la consulta Entonces no es clandestino El clandestino suele ser... Es clandestino porque no es legal No porque la mayoría de clandestinos Lo hagan en chabolas Con cucarachis y telaraña Ya, pero no entiendo Por qué no es legal Pues porque él trabaja Para lo ilegal Ya, ya Pero no por eso Es un negocio Tiene que ser ilegal O porque es ilegal Porque está haciendo una consulta Que no está cotizando Para... No está dándole dinero A los cubiertos No está pagando impuestos Ya, ya Él paga en efectivo Por cierto No se ha sacado dinero Que me va a matar Madre mía Y que no se te escape Muchas palabras de esto Porque es persona peligrosa Vale, vale Baja Se supone que se vende Porque él acaba de comprar ¿Es él? No No, vamos ¿Pues? ¿Por qué no nos abre? Porque estará preparando las cosas Vamos para dentro ¿Pero está dentro o qué? Entra Si estoy dentro Pero no te veo ¿Qué dice? Que sí, que sí Que estoy dentro ¿Dónde estás? Hay unas cortinas rojas Nada más Entra Espérate ¿Me escuchas? ¿Tú no me escuchas? ¿Sí te oigo? Espera ¿Me escuchas, hija? ¿Hija? Oye Oye Oye, estoy pensando una cosa ¿Por qué no hacemos las cosas en el jardín? Y luego yo entro a la casa En la parte de atrás del jardín Y luego yo entro a la casa Y hago los experimentos Venga, me parece bien Venga, pues vuelva a fuera Sal para afuera ¿Sí? Que dice que nos va a hacer Las de esta Vale, vale Salgo, vale Hostia, esto no lo tenía yo en mente Hola, muy buenas, doctor Muy buenas ¿Cómo se encuentra? Muy bien ¿Dónde está el supuesto familiar Que quiere que comprobemos Sus antecedentes? Pues está Está Va a aparecer aquí mismo Estará buscando la salida Está dentro Muy buenas Este es su familiar Que quiere que le comprobemos Los antecedentes Familiares ¿Antecedentes? Sí ¿Antecedentes sanguíneos? Sí ¿Adn? Sí Me presento Soy el doctor ¡Vamos! Encantado Un placer Este fue el que no hizo La prueba de maternidad mía Para Purcio Y a Y a Y a Y a Alfredo Efectivamente ¿Por qué lleva máscara? Porque Lo que estamos haciendo Señorita Está prohibido Por las más altas Esferas conspiranoicas Del estado ¿Conspiranoicas? Claro, claro Porque ya le he dicho Que este hombre cobra en valo Y no paga al gobierno Y por eso no puede No es legal Entonces Véngase En la parte de atrás De la casa mejor Claro ¿Qué doctor? Mucho trabajo ¿Qué? Sí La verdad Que no hemos pagado En todo el día Que si Una muestra De ADN Por aquí Que si Un esperma Por allá Que si Sangre Por aquí ¿Cómo van a querer Hacer la muestra? ¿Vía sanguínea O esperma Y flujo vaginal? Sanguínea Sanguínea A mi hija No le meten a por el coño Esa elección De los sujetos ¿Saben? Sí, sí No, no Sanguínea A ver Discúlpenme Que tengamos aquí La reunión Pero es que Dentro de la casa Solo puede entrar El personal sanitario ¿Entienden? Entiendo ¿Pero esto es zona esterilizada? Esto es zona esterilizadísima Nivel 10 De esterilización Es como el def con uno De Deserilización ¿Cuál es su nombre, doctor? Doctor Amor A su servicio Papá Dime ¿Dónde me has traído? Al mejor médico de toda la ciudad No hay un igual Ya se lo digo No me inspira mucha confianza ¿Usted, señor? ¿Cómo que no? Si esto es de primerísima calidad Bueno, pues Voy a por las herramientas Deme un segundo Que me las he dejado dentro Dame un segundo Vale Vale, vale A mí A mí A mí tú qué bueno está No Vámonos Yo creo que nos va a robar un riñón Este me dice La prueba de paternidad Como y hermanos Coño Ay, de verdad Que no me inspira Que estamos en una piscina, tío Pero por qué Pero por qué Dentro lo están esterilizando Y solo pueden tener Personal sanitario ¿Cómo están, señores? Muy bien Muy bien Incrédula, pero bien ¿Cómo que incrédula? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema aquí? No lo sé, doctor El problema aquí Se lo digo yo Es que no saben Sus antecedentes Sanguíneos No sanguíneos Ese es el problema Y lo vamos a solucionar Aquí Y ahora Vale, vale Efectivamente Entonces, como les digo Que prefieren la prueba Sanguíneos Sangre, sangre Entiendo ¿Estás seguro, no? Sí, sí, sí Sí A ver Que tengo una revista Saída un grupo a todo el mundo Madre mía Que no Que a mi hija no le meten nada El coño Coño No, no Yo no invento nada Vamos a ver Eso es Lo hacen ustedes solos ¿Me entiende? Y les doy un bote Que no Sangre Pínchame Un segundo Vale Pero, pero Pero, pero ¿Qué es esto que es? ¿Qué pasa? ¿A dónde me traes? Por favor Por favor Coño Al mejor me digo Todas las que ya te lo estoy diciendo Sí, sí Hostia Joder Parece que vayamos a hacer Una barbacoa o algo Que no Ya verás Como todo va a salir bien Y después nos pegamos Un chapuzón No sé La verdad No sé Madre mía Que poco confía Joder ¿Qué quieres que haga hija? Si tiene un padre Que no lo pueden Que no lo pueden ver Los hospitales públicos Ni privados Tengo que venir A uno clandestino Pues todo lo que hay Mejor que este Lo iré culo Vamos a ver Dime Mira Lo que está haciendo La señorita Ahora mismo Lo que hay que hacer Abra la boca Y diga Pero no era por sangre ¿Quiere usted Por sangre o por saliva? Oye, oye Pero, pero La sangre es más invasiva Y tarda un poquito más Pero eso puede ser Madre mía Este doctor ¿Por sangre? ¿O por saliva? Ah, pues por saliva Por saliva también se puede Pues por saliva No, pero se lo puede hacer Se lo voy a hacer Uno por sangre Y otro por saliva Ya verás No, yo quiero Por cerumen Por cerumen Es que no se puede Señorita Eso es mierda ¿Entiendes? Bueno Veo que ha estado avispado ahí Era una prueba, doctor No, no Yo soy un doctor Doctoradísimo Vale, vale A mí no me engañe Con doctoradas Tiene un doctorado Y todo Esto no es serio, papá ¿Cómo que no? ¿Cómo que no es serio esto? ¿Está dudando de mi trabajo? No, no, no Por favor, un respeto, eh Sí, sí, pero es que he visto Que sacaba ahí de la mochila Tijeras de podar ¿Cómo que tijeras de podar? No, no, no Estos son utensilios De primerísima calidad De doctorando Ay, papá, por favor Esto es una broma No, 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 no Esto es muy serio, señorita ¿Quiere usted saber Sus antecedentes de su pasado? A ver, sí Vale, ¿quién va a ser La prueba de la saliva Y quién va a ser La de la sangre? Yo la sangre Yo la saliva Venga, pues Todo esto es primero Que llevo los pantocillos Aquí en la mano A ver, primitivo Ábrame usted la boca Y dígame Pero constante Tiene que hacerlo constante No, no A ver, vamos a ver Tienes que hacer Hasta que yo introduzca El palito ese Madre mía ¿Qué me hago? Esto, esto, esto Esto Se lo ha contado a alguien Y no se lo tiene Esto, esto lo tiene Que nunca se lo ha contado a alguien Ya sabéis Madre mía Vale, ya está Ve como no era tan difícil Coño ¿Papá? Perdona 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 Vale Esta Esto ya está Guía D'accord Ahora va usted ¿Sí? Sí Un segundo Que risa Estoy nervioso, hija. Y yo, bueno, yo no sé la verdad. Es una broma. Hija, te quiero mucho. No paras quieto, papá. Vamos a ver. Me tienes ahí el brazo, eh. No te asustes, eh. Te voy a pinchar con este pincho de aquí. ¿Pincho? Sí, entonces yo pongo el tubito este y cae directamente en la máscara que tengo aquí en la mano. Ay, 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 ay. Me vas a pinchar con un pincho. Pero es que hay que hacerlo así, porque si no, no hay sangre de la buena. Tú, cuando te vas a sacar sangre, te vas a sacar de las venas. Hay que sacar algo de las arterias. ¿No entiendes? Sí, sí, no, pero ¿por qué de la arteria? Porque se llama su oxígeno. Pero sí, se puede igual, ¿no? Con una prueba de vena. Es que la otra lleva más oxígeno. Es mejor porque deja más plasma. Entonces, al licuarlo, ¿entiendes? El plasto. Deja plasto. Son términos médicos que no podrías entender. Vale, vale, vale. Tú eres médico, pero... Remángate, remángate ahí, anda, remángate. No hace falta que te quite la chaqueta, pero que te remangues por lo menos. No se te ocurra quitar la chaqueta, mija, eh. Yo he dicho que no se la quite, he dicho que se remangue. Ah. Pero eso va a doler mucho. ¡Au! ¡Hostia! A ver si está bien calvado. Sí, bastante. ¡Hostia! A lo mejor nos hemos pasado, eh. ¡Hostia! Bueno, ahora te doy un algo. ¡Joder! ¡Un algo! Me voy a desangrar. Me voy a desangrar. Es que no tengo... No tengo analgésico, le doy un ansiolítico para los nervios y hasta aquí se va. ¡Papa! Me voy a desangrar. No, no se demaye, no se demaye. Espere, espere. ¡Ay! Tranquila, hija. ¡Ay! ¡Joder! Sale mucha sangre. Hombre, lo he hecho por saliva, que eres bonita. Sí, sí, sí. No pensé que era de la arteria. Una manguera. Uy, ¿qué es eso que me está poniendo? Tú lo pidas, tú lo pidas. ¡Ay! 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 Ahí está. ¡Mira tu padre, mira tu padre! ¡Ay, papá! ¡Es mole, papá! ¡Ay! ¡Ay! Tú lo mires, tú mírame a mí, tú lo mires lo que está haciendo, por favor. ¡Joder! 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 Es que... ¡Ay! La que estamos liando, madre mía. ¿Quién lo adoptó? Falta, falta un poquito todavía. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No, no, no, no! ¡Sí, sí, sí, aguanta! ¡No, no, no, no! ¡Hostia! Es que la chiquilla, pues, no suelta tanta sangre, ¿sabes? ¡Que no falta sangre, dice! ¡Dire! 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 ¡Joder! ¡Pero no! Esta tardando, eh! ¡Ah! Es que va poquito a poco, sabes! ¡Mira, ves! ¡Uff! ¡Meno mal! ¡Apone, te apone! ¡H carrying! ¡Dire, just DMAY! ¡Si! ¡Un segundo, no se remande todavía, eh! ¿A remangue o de la remangue? Papá, ¿dónde me traes? ¿Cómo que a dónde te traigo? Al mejor médico de la ciudad Llevo viniendo aquí años Y mira lo fibro que estoy Ay Ahí está Pero, pero, pero Qué estroficio me está haciendo en el brazo Pues Bueno, esto es como Tú sabes las momias Cómo van liadas Y fíjate los años que han durado Pues imagínate lo que vas a durar tu chiquilla Madre mía ¿Cuántos años tienes? 28, creo Fíjate de aquí a 3.000 años que tienen las momias Imagínate lo que vas a durar Hostia Con este liado o la hostia Pues dame un segundo Se me está durmiendo el brazo ¿Puedo bajarlo ya? Venga Sí, sí Eh Ya te pones la manga otra vez Y lo que sea, ¿sabes? Y ya pues Venga, ve a irnos las pruebas Dame un segundo que voy a hacer las pruebas Venga Hija, si estas marías tienen del agua Que está fresquita No, no, que me da un Un vaivén ahí dentro Ay, 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 ay Levanta, levanta Madre mía Madre mía Madre mía Joder ¿Papá? ¿Qué? 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 Venga, quiero parar de las pruebas Se me han mojado todas las gasas ¿Qué va? ¿Cuándo ha ido el médico? Ah, pues la primera va A ver si hemos dado positivo y negativo Positivo y negativo No sé No me fío yo mucho del médico, eh Que sí Que me ha clavado un pincho Para sacarme sangre Míralo, míralo Hija, ven, levántate un momento Perdón Dime Hostia Joder Ay, inconsciente Inconsciente La dejó inconsciente De un cabezazo ¿Qué coño? Para que no se acuerde El desastre que ha hecho, hijoputa ¿Qué coño le has hecho a la chiquilla? Para que no se acuerde El desastre Ahora le decimos que se amaría Por la sangre Y ya le dan los resultados Que todo ha ido muy bien Que ha sido un médico muy bueno ¿Entiendes? Pero Pero ¿Qué matas? Si esto es el procedimiento habitual Tú no pasa nada Entiendes, venga Claro, claro Por lo que tú quieras Pero entonces, ¿qué pasa? Que no quieres que se acuerde del proceso Ven, ven, ven Pero te, pero te ¿Papá? Hija Que te has desmayado Por, por, por la sangre Hostia, ¿en serio? Sí Uf Guau, que mareo Ya te cuento yo lo que ha pasado Hemos venido aquí Y este hombre, este médico Super profesional Nos ha hecho la prueba, ¿vale? Efectivamente ¿Este, este es el médico? Sí Sí Sí, señor Y bueno Señorita Y bueno Y lo ha hecho la prueba Y ahora mismo nos va a dar Resulta, parece que ya he estado con esto Y es que, es que tan variado Cuando te has salgado sangre Y te tengo que tirar al agua Por eso te acabas de despertar Hostia ¿Y por qué lleva máscara? Porque soy, eh Muy cotizado Y la gente me, me mandaba Muchos mensajes al WhatsApp Y no podía dormir por las noches ¿Y eso influye en el número O en la máscara? Es en todo, ¿sabes? Entonces ya es que Ya no quiero que me reconozcan Porque yo le dije a la gente Que me iba a otra ciudad, ¿sabes? Porque lo reconoces por la cara Claro, claro ¿Estás bien, hija? Entiendo Sí, sí, un poco Te has dado un golpe en la cabeza Cuando te has desmayado Sí, estoy un poco mareada, la verdad ¿Cuál es su nombre, doctor? Doctor Amor ¿Doctor Amor? Le he tenido que pete un pk ahí Es un pseudónimo, señorita Amor al revés Es Roma Es que soy de origen italiano, ¿sabes? Pues parece más francés ¿Cómo que francés? ¿Me estás insultando? No, no Venga, vamos a ver Es que tiene un chichol, la rita No sé cómo te voy a tener ¿Quieren saber los resultados de las pruebas? Sí, por favor ¿Quieren ustedes las muestras de las pruebas que le hemos hecho? O sea, quieren las muestras de vuelta Es decir No, 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 no ¿Cómo que no? No Vale, vale Porque lo que se da no se quita Si no eres mariquita Lo que se da se devuelve Si no eres de color verde Santa Rita ¿Cómo? Venga Dame los resultados ¿En mi hija o no en mi hija? De acuerdo Pues Los resultados de las pruebas Determinan Uy, uy, uy Qué nervios Y han decidido ¿Cómo que han decidido? Que el padre De la niña Es ¿Qué? Primitivo cortés Hostia Te lo he dicho, hija Te lo he dicho Hostia Dame un abrazo Te lo he dicho, hija Estoy en shock Te lo he dicho, hija Normal, hija Con el hostia Que te ha estado contra el suelo Hostia, hostia, hostia Los papeles De la paternidad Para cuando llegaran Más o menos ¿Cuánto tarda eso? ¿Cómo? Los papeles de la paternidad Los papeles de la paternidad Pues Quieren que se los envíe por correo Vale Me parece bien Si no en persona Cualquier día de esto Cualquier día Vale Pues como usted quiera Lo que pasa es que Claro Eso Yo se lo puedo hacer ¿Y puedo saber Mi agrope sanguíneo, doctor? ¿Qué ha salido? Claro, claro Pues es que no Hemos hecho Es que eso Se cobra parte ¿Cómo que se cobra parte? Hemos hecho La prueba De paternidad Esto ya sabe que La sanidad aquí Es privada Claro Pero en la prueba paternidad Sabe el cuerpo sanguíneo Ya, pero no te lo quería decir Para cobrar tema Sí, pero sí Efectivamente Si te lo digo Te tengo que cobrar No se preocupe Espera que le doy unas cositas Para los nervios Dámelo, dámelo, porfa Dámelo, porfa Porque si no creo que No me voy a salir de aquí No sé Ahí tienen ustedes Por todo lo que han pasado Y lo nerviosos que han estado Y lo mal que han estado No se preocupen Pues muchísimas gracias Nos toma alivia mucho Pero yo ya sabía que era mi hija Lo sentí en el corazón Efectivamente Pues nada Lo que ustedes necesiten ¿Sí? Muchas gracias Ahí está Sí, sí Pero Dime, papá Cuando necesiten otra prueba De otra cosa ¿Sabes? La de la sangre Si quieres te la hago Te hago un presupuesto Pero la de la ADN No, no La de la ADN ya se la he hecho Joder Ya se la he dicho La de la sangre Te la puedes hacer tú En el hospital Si no No lo hemos ido nosotros En el hospital Pero porque me tienen A mí prohibido Entrar al hospital Claro ¿Y me puedes dar las muestras Doctor? Lo que Aquí Quien paga Manda He dicho Que lo que se da No se quita Pues ya está ¿Pero por qué? Porque no, hija Hay que ser respetuoso En esta idea Si le has dado a alguien A una persona Algo a una persona Se lo puedes pedir de vuelta Es así Es así Pues ya está ¿Qué me necesitan? Señores Bueno, yo necesito Comprar También se lo digo ¿Eh? ¿Cómo? Bueno, hija Vámonos No, no, no Esto lleva un precio Escúchame, señor Esto lleva un precio Luego te lo pago Que tengo que sacar dinero Pues Luego te llamo Exclamación Primitivo Ya sabes lo que hay Vale Luego te lo pago Para que me den los papeles Vale Escúchame, pues Págame Que sí, te lo juro Te lo juro Si no tendré que hablar Con mi gente Vale Venga, vámonos, hija Venga, que vaya bien Muchas gracias, doctor Tienes bien cuidado Cierre la puerta Salir Que entra corriente Vale No la veo muy convencida Ah, pues está abierta Adiós ¿Has visto, hija? No sé, la verdad ¿El qué? Nada No he visto ni papeles Ni he visto nada ¿Pero por qué? Tienen que prepararse los papeles Que no lo para mandar Claro, pero si el ¿Cómo sabe que sí? Si no ha visto los papeles Pero porque lo ha visto en la prueba No hace falta un papel Para ver la prueba De que coincidimos en el ADN Pero ¿por qué no nos lo ha enseñado? Pues porque lo que sea No se quita Pero el papel No nos lo ha enseñado siquiera Que no hay papel No sé Pues que los laboratorios Van todos con papeles No, los laboratorios Van por muestras Por papeles Claro, claro, claro No, para garantizar Para garantizar la muestra Se muestran papeles Pero las muestras Para garantizar la muestra Tenemos que esperar Que preparen los papeles Vale, vale, vale Ok, en estas tú hay tres horas No, no, pero Ya sabes que tenemos Y cosas que hacer Sí, sí No sé Muy raro todo, papá ¿Entonces qué? ¿Qué cosa? ¿Me crees ya que soy tu padre? Bueno Siempre serás mi padre Sí me gusta Que me duele el brazo ¿De qué? No sé Tengo aquí un agujerazo De la hostia Pues normal No sé qué me habrá hecho el médico No me acuerdo Tú sacas sangre Solo que tu sangre no corría Y tú tienes que hacer Una aguja lo más grande Hostia puta Tú tienes que meter Una nueve milímetros Una aguja Hostia Hostia, una corchoneta Hostia I can't juice without ginger Well, fine So I'll have a shitty workout Thanks Thanks Gracias.